Ponle una bachanda vieja ¿Para dónde será? ¿Para dónde voy? Vamos a seguir bachandiendo Quiero, 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 quiero La noche yo soñé con ella Algo que espero de hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo lo hacíamos en silencio Y después en mis brazos se dormía Y lloré porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría Y levantarte no quería Estoy malita tú decías Y yo el vestido te ponía Con amor Hacíamos todo en armonía Y grité Que sabía que sabía que tenía Quisiera que esta pesadilla Que nada más se termine ya Y en todo aquello que he soñado Quiero que se haga realidad Que estemos juntos para siempre Donde no hayan más tormentos Y vivir enamorado todo el día Que ese amor sea para toda la vida Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento De estar conmigo en un momento De estar conmigo en un momento